Bienvenidos amigos de uncomo.com Hoy repasaremos la tabla de 9 Comenzamos 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 9 por 10, 90 Repetimos 9 por 1, 9 9 por 2, 18 9 por 3, 27 9 por 4, 36 9 por 5, 45 9 por 6, 54 9 por 7, 63 9 por 8, 72 9 por 9, 81 Y 9 por 10, 90 Nos vemos en el próximo video amigos No olviden suscribirse a nuestro canal uncomo.com Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!